Requerimos al Dr. Enrique Eduardo Galeana para hablar del 3 de mayo, la celebración de la Cruz de los Milagros. Estamos por reverdecer en el recuerdo la memoria de la Cruz de los Milagros de la ciudad de Corrientes. Sabido es que fundada el 3 de abril de 1588 por el adelantado Juan Torres de Beré Aragón, estaba esta ciudad enclavada en una suerte de contrato que se llamaban las capitulaciones, por la cual el adelantado debía fundar una ciudad. ¿Por qué debía ocupar el territorio? Porque el territorio debía ser ocupado por dos razones. Por razones políticas, geográficas, de dominio real y por el enclaustramiento que tenía España con la religión católica. Vale decir que venían la espada y la cruz acompañadas del poblamiento del territorio. La ciudad de Corrientes, hasta 1600, no tuvo una Cruz de los Milagros. El pequeño fortino, pequeña defensa que tenía esta pobrísima ciudad, que era adobe, techos de paja y, diríamos, precariedad en cuanto a su ocupación, es sitiada por los indios. Los indios hostiles, porque los indios que habitaban esta zona, los pueblos originarios, se habían adherido a esta población correntina, comerciaban con ellos y convivían con ellos entregándose alimentos. Esta cruz fue levantada y colocada en una especie de llanura abierta, era de Urundá y Verde, y cuando atacan el fortín, se dice que el indio que intentó quemarla recibe un rayo. Esa es la creencia popular que se estableció en la creencia del imaginario social religioso correntino durante siglos y perdura hasta ahora. La fiesta de la Cruz de los Milagros en la ciudad de Corrientes ha tenido siempre una tonalidad maravillosa, algo que atrae no sólo a los creyentes de la fe cristiana, sino que atrae a los no creyentes de ninguna fe o creyentes de otra fe, porque es llamativa, es atractiva. Esta Cruz de los Milagros es un símbolo de la provincia de Corrientes, con otros símbolos como patria, libertad y constitución, que nos caracterizan, nos individualizan. La Cruz de los Milagros, que es de Urundá y, nos muestra cómo la fe puede transportarse hacia la construcción de un futuro brillante como es la ciudad de Corrientes. Los historiadores Mantilla y Contreras, en el tercer centenario de la ciudad de Corrientes de 1888, se disputaron en una gran discusión si existió o no ese milagro de la Cruz. Mantilla, positivista, no creyente, decía, no existió, simplemente era un arcabuzazo. En cambio, Contreras, que era creyente, decía, sí, existió el rayo. Bueno, haya o no existido el rayo, la fe se instaló con esa Cruz. Y esa Cruz fue la pionera de muchas otras cruces que se instalaron en la ciudad de Corrientes. La Cruz, que acá, en esta misma cuadra, la Cruz de la Calle Salta, la Cruz de San Juan, que era adorada por los vecinos, la Cruz de otros muertos, y estamos recorriendo la ciudad con cruces como la Cruz de Poncho Verde, la Cruz de la Degolladita, y tantas otras historias que tiene Corrientes en sus espectros y fantasmas que aún perduran. El 3 de mayo se festeja, se conmemora el milagro de la Cruz para los correntinos que tienen fe en la cristiandad. Pásenla bien, por favor, y vayan a la Plaza de la Cruz y a la iglesia donde está el Madero Miragroso. ¡Gracias!